También, también le damos muy claro que no nos gustaría, y no es tampoco sano, generar molestias a terneros. A nosotros no nos gustaría tener que estar aquí tomando una calle a horas de trabajo en el centro de nuestro estado, en la ciudad de Puebla, pero cuando lamentablemente en el Congreso hay diputados y diputadas que no se ponen a trabajar y que han frenado iniciativas de esta naturaleza, no nos queda más que ejercer nuestro derecho y acudir a exigirle a los diputados que le quiten en esta materia. Como ustedes saben, ya presentamos una vez más un proyecto de ley para que desde la Comisión de Comunicaciones y Transportes nos demos a la tarea de meter en orden a los mototanjes de todo el estado de Puebla, de garantizar que el servicio siga funcionando, pero al mismo tiempo tengan ustedes un marco jurídico que frenen de una vez y para siempre las extorsiones que lamentablemente muchos funcionarios de estos de la Secretaría de Transportes y de Tránsito de Vialidad Estatal todos los días cometen en agravio a ustedes. Lo único que ha generado el punto de acuerdo que aprobó este Congreso es una serie de conductas inmorales, de actos de corrupción, ya otra vez ha habido grupos que pretenden brindar protección a los mototanjes en algunos municipios a cambio de afiliarlos o de incorporarlos a nuevas organizaciones y eso es lo que nosotros no podemos permitir.